Tráeme al limpia bota. ¡Cangrejo y boca de la isla! ¡Ay, camarones! ¡Oye! ¡Llámame! ¡Camarones y boca! ¡Boca! ¡Ay, cangrejo! ¡Cangrejo y la cuchillo! ¡Cangrejo, cangrejo, nada más! ¡Ay, la cuchillo! Hombre, anda a ver si me puede sacar brillo aquí. ¡Ay, cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Pero qué rica gamba! ¿Qué? ¿La masa deja bien? Bien, no. No, para limpiar esto bien hace falta un rastrillo. ¿Lo que hace falta? Dale a la muñeca. Si frota bien, verás cómo sale brillo. Claro, si froto bien... Entonces... Es que yo froto más. ¿Y por qué frotas más? Si froto bien, me canso. Entonces, ¿por qué eres limpia botas? Eso me pregunto yo. Pero, en fin, yo lo que hago es darle brillo a las botas. Pero necesito que las botas estén limpias. Ah, lo que tú quieres es que llame a otro limpia botas para que me las limpie. Y cuando ya estén limpias, tú le das brillo, ¿no? Eso. ¿Usted lo que debía hacer es llamar a un barrendero al ayuntamiento? ¿Por qué estas botas se limpian mejor con pala? Luego vengo yo, le doy brillo, ¿eh? Bueno, pues dame tu teléfono particular de la oficina para que te llamen cuando todo esté listo. Hasta morre.